Por una cabeza de un hombre potrillo, que fue usted en la tierra a la boca y que reza, parece decir, no olvides ser hermanos a la iglesia. Por una cabeza de un hombre potrillo, que fue usted en la tierra, parece decir, no olvides ser hermanos a la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia. Por una cabeza de un hombre potrillo, que fue usted en la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia. Por una cabeza de un hombre potrillo, que fue usted en la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia. Un hombre potrillo, que fue usted en la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia. Un hombre potrillo, que fue usted en la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia. Un hombre potrillo, que fue usted en la iglesia, no olvides ser hermanos a la iglesia.